¿Dónde está el grito pimpinero? Para las chicas norte Para las chicas norte ¡Arriba! Rosita Rosita Pochino es de la mala Pala conmigo, ahora a la noche Hasta que llegue otros guardados ¡Cómo! ¡Yo quiero! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! Paira pimpín con una carioca Lo chiche en el vacantor a la noche Hasta que llegue otro carnaval ¡Chichi va abajo! ¡Chichi va abajo! ¡Chichi va abajo! ¡Chichi va arriba! ¡Chichi va arriba! ¡Chichi va abajo! ¡Chichi va arriba! ¡Y dónde está lo pluma plumaga gay! Lo pluma plumaga gay Lo pluma plumaga gay Lo pluma plumaga gay ¿Dónde están los amigos que tienen un amigo raro? ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Dónde están los copinos? Un aplauso para Fede, el baterista de la Super Bada Tornado ¡Juega! ¡Juega! ¡Juega chiquita! ¡Juega! ¡Rosita! ¡Baila! ¡Baila chiquita! ¡Baila! Rosita, estoy aquí noche la cara, baila contigo Pasa la noche, hasta que llegue otro cenabal ¡Todo lo loавливa a ustedes! ¡Yo quiero! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Oh yes! Baila a mi niña, con una jaleca, con chichele al vaca No para la noche, hasta que llegue otro carnaval Y ya, tumba la casa mami, tumba la casa mami Y tumba la casa mami, tumba la casa mami Y tumba la casa mami, tumba la casa mami Y tumba la casa mami, tumba la casa mami ¡Cómo lo baila, fraile pichado! ¡El grito de las chicas vírgenes! ¡Baila, baila, 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 baila! Exclusivo FM